¡Rápido! Ese va muy acelerado a la cruz. A ver, vamos a ver si fichas bien la curva, mamá. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. A ver, yo quiero ver si chico. Ya, ya. Es que fuera con la cola. Pero para eso, no podemos tomar la cola. Ahora. Si, yo quiero ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!